El chofer de una camioneta fue asesinado a balazos por unos sujetos desconocidos, los cuales después de la agresión se dieron a la fuga. El suceso fue el pasado fin de semana en la tenencia de Antunes, perteneciendo al municipio de Parácuaro. Al lugar acudieron paramédicos de protección civil que al revisar al afectado confirmaron su deceso. La unidad especializada en la escena del crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia Apatzingán, tomó el asunto bajo su responsabilidad e inició las pesquisas con relación al homicidio. Durante las indagatorias, el ahora ociso fue identificado por sus deudos como Arnulfo, de 54 años de edad, también conocido con el alias de Tereque. Él era agricultor y también perteneció al grupo de autodefensas. Conducía una camioneta Toyota Tacoma de color café, donde quedó sin vida. ¡Gracias!